qué onda mi gente aquí les saluda elías nuevamente y hoy estaremos hablando del hijo perdido de la felina así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbete y quédense hasta en el final del vídeo sin lugar a dudas uno de los misterios más grandes en la vida de la felina es la desaparición de su hijo la felina viene buscando a su único hijo desde hace años pero no lo ha encontrado han engañado a la felina como una vez y la seguirán engañando hasta que aparezca su verdadero hijo pero todos todos tienen la curiosidad de saber quién es el hijo de la felina por cierto si no me siguen en instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo así que vayan a seguirme en mi instagram entonces ahora sí concentrándonos en el tema principal de este vídeo quién es el hijo de la felina será que llegará el día en que la felina conocerá a su verdadero hijo pues les cuento que la felina conocerá a su nuevo hijo pero también será falso o sea que engañarán a la felina una vez más y de ahí conocerá a su verdadero hijo muchos muchos me han asegurado que el hijo de la felina es fernando aguirre si no es fernando aguirre es otro personaje que es famoso en esta serie o sea que no será un nuevo personaje déjalo en los comentarios qué piensan de esto creen que podría ser fernando aguirre el hijo perdido de la felina o creen que es otro personaje compártenme sus opiniones en la caja de comentarios también no olviden suscribirse al canal activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para todos ustedes también me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como también en facebook yo soy elías y ahí nos vemos en un próximo vídeo